En la industria automotriz, la elección del tipo de combustible marca la diferencia. Muchos conocemos las opciones comunes como la gasolina roja y la verde, pero cada una tiene características únicas. Conoce cuál es la diferencia entre estos tipos de combustibles y cuál es la mejor opción para tu Hyundai. La gasolina roja, conocida por su alto octanaje, ofrece una mejor combustión y puede ofrecer un mejor rendimiento en motores de alto desempeño. Por otro lado, la gasolina verde regular suele ser más económica y está diseñada para motores convencionales. Para conocer la mejor opción para tu Hyundai, dependerá de varios factores, incluyendo el modelo de tu auto y tus necesidades de rendimiento. Sin embargo, en el manual de conductor podrás descubrir el octanaje necesario para tu auto. En este caso, nuestro modelo Hyundai Creta tiene un octanaje de 91 en adelante, es decir, que la gasolina roja es ideal para esta SUV. Ahora, en términos de rendimiento, la gasolina roja tiende a producir una combustión más completa, lo que resulta en una potencia ligeramente mayor y una mejor eficiencia de combustible en motores de alta compresión. A su vez, la gasolina verde es adecuada para motores estándar y puede ofrecer un rendimiento satisfactorio en la mayoría de los casos. Aquí te dejamos tres datos importantes. Uno, si tu modelo Hyundai es de alta gama, se recomienda el uso de gasolina roja para aprovechar al máximo su potencial de rendimiento. Dos, con los modelos con motores atmosféricos, como el Hyundai Grand E10, la gasolina verde es una opción adecuada que brindará un rendimiento satisfactorio. Y tres, los modelos híbridos de Hyundai están diseñados de manera óptima para funcionar con gasolina regular, ya que no requieren el alto octanaje de la roja para su funcionamiento eficiente. Si quieres seguir descubriendo más contenido como este, te recomendamos conocer nuestro blog Hyundai y seguir nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!